Controlar el espacio aéreo para combatir el problema de drogas en apoyo a la SECATID es la justificación que ahora el Ministerio de la Defensa expresó para la compra de radares que funcionan desde hace 79 días. Si los radares ya están funcionando, la asistencia técnica es un trabajo de investigación y desarrollo que ya toma 24, 28 meses. Es decir, es una evolución que ha llevado hasta preparar personal en España y Colombia que van a ser los administradores de este equipo. Es lo que les decía, los equipos ya están funcionando y un poco en información en términos de seguridad fueron detectados ya en los 79 días de operación tres aviones. Aeronaves de las que se desconoce su destino, pues al ser detectadas por los radares estas unidades buscan otro sitio para aterrizar, informaron las autoridades.